Muchachos, en la clase pasada nosotros estuvimos básicamente haciendo un análisis de la evolución de los principales paradigmas de gestión. Y aquí tomé de nuevo unos slides que tienen ustedes justamente en la clase introductoria del curso donde vemos rápidamente un pantallazo global de todo el contenido del curso. Y justo tiene dos slides que me parece que son muy adecuados para justamente dedicar estos minutos a una muy breve síntesis de todos estos paradigmas que hemos estado analizando con mucho detalle durante las últimas clases. Cuando nosotros analizamos esta transición entre el comando control y el manejo integrado, que como veíamos, esa transición se ubica en el año 1977, cuando surge todo este marco de lo que hoy denominamos el manejo integrado de recursos hídricos, sobre todo recursos acuáticos continentales, de agua dulce. La principal novedad de esa transición, como nos indica este diapositivo, es la superación de la fragmentación en los procesos de análisis y toma de decisión. Obviamente, esta es la mayor contribución, no significa que la transición involucre solo estas novedades o innovaciones. Acá ingresan nuevas escalas de análisis como la escala de cuenca o, por ejemplo, cómo generar espacios realmente participativos y muchos vínculos con procesos de descentralización. Pero si tenemos que identificar la principal, digamos, superación con relación a una barrera que era realmente o que en muchos casos sigue siendo realmente muy limitadora de los procesos de análisis y toma de decisión, sin lugar a dudas, la superación de la fragmentación es el gran aporte del manejo integrado. Cuando nosotros más adelante, en el tiempo, analizamos la llegada del manejo adaptativo, cuáles son sus fundamentos y aportes, lo podemos resumir en esto que denominamos una incorporación y un manejo adecuado de la incertidumbre y una promoción del aprendizaje. Esa es la gran novedad del manejo adaptativo, aquí la incertidumbre no se trata como un problema, sino como una propiedad inherente de cualquier sistema complejo que queremos gestionar. Y la gran virtud del manejo adaptativo es que nos genera un esquema que nos promueve el aprendizaje. La incertidumbre ya no inmoviliza los procesos de toma de decisión, sino que se toma como una propiedad inherente del sistema. Hoy día tenemos incertidumbres que se localizan en determinados frentes, mañana seguramente no vamos a tener esas mismas incertidumbres, pero vamos a tener otras. Y si analizamos la evolución en el tiempo, perdón, fui para atrás en este archivo, disculpan, fíjense que en el anterior, esta transición entre el manejo integrado y el manejo adaptativo, la ubicamos en el año, a partir de los años 1985, pero como veíamos en las clases pasadas, en realidad todo el aporte teórico viene desde antes, desde el principio de la década de los 70, con lo que en el marco de las organizaciones humanas se llama detección del error y la mejora continua. Pero, digamos, desembarca en el ámbito de la gestión del ambiente o de los recursos naturales a partir de la segunda mitad de la década de los 80. Ahora, ¿qué viene posteriormente en el tiempo? Obviamente, digamos, el próximo salto que ocurre es estos marcos que hoy denominamos el comanejo, o que muchas veces también lo podemos encontrar en la literatura con los rótulos de coproducción o co-innovación. ¿Cuál es la novedad en esta transición que comienza a operarse a partir de los años 2000? Básicamente, es brindar redundancia y complementación funcional entre todos los actores que están involucrados en el sistema de gobernanza, sean públicos, sean privados, sean usuarios o sean ámbitos del gobierno. La idea aquí es que los actores pueden cumplir roles que van más allá de lo que el sistema de gobernanza le asigna. Pongamos un ejemplo para ser concretos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos analizando muchos de los sistemas de gobernanza, por ejemplo, en pesquerías, artesanales, costeras, encontramos varios ejemplos de comanejo. En el sentido de que los pescadores, además de desempeñar su rol como usuario, pueden cumplir algunos roles en el control y en la aplicación de algunas estrategias, como por ejemplo, colaborar con el ámbito público, por ejemplo, para el respeto de lo que son las vedas, o por ejemplo, tener mecanismos de observación entre ellos que promueva el respeto de, por ejemplo, los tamaños de malla que se utilizan, y así una infinidad de ejemplos. ¿Cuál es la novedad? Es que en este caso los pescadores o los usuarios, además de cumplir su rol estricto como usuarios, pueden pasar a desempeñar roles vinculados al contralor y la fiscalización, en los ejemplos que les señalaba anteriormente, pero obviamente también pueden cumplir roles, por ejemplo, y de hecho tenemos muchos ejemplos en ese sentido, en el monitoreo del mismo del propio recurso. Entonces, ese es un ejemplo, lo podemos encontrar también en la explotación de bosques, en la gestión entre privados de recursos compartidos, como son los recursos acuáticos de agua dulce. En todos estos casos, lo que se trata es que justamente los actores puedan complementar funcionalmente y complementarse, ¿no? Esto le da una mayor redundancia al sistema. Y en esa complementación muchas veces involucra, por ejemplo, involucra, por ejemplo, el diseño de una estrategia, ¿no? Por eso en muchos de estos casos ustedes lo encuentran bajo el rótulo de coproducción o co-innovación. Otro aspecto que es importante en este marco es que comienza a partir de los años 2000 realmente un trabajo sistemático y que desembarca de lleno en estas alternativas de co-manejo, co-producción y co-innovación, que es la articulación entre los sistemas de conocimiento, ¿no? Aquí realmente se hace un esfuerzo por realmente promover la interacción entre los sistemas de conocimientos académicos y no académicos, ¿no? Tratar de, en esos espacios de análisis y de cooperación, efectivamente hacer emerger y poner sobre la mesa los conocimientos que tiene aquel que está en el ámbito público, en el diseño de políticas públicas, pero también aquellos que tienen los usuarios. Y eso es lo que quiere decir justamente la interacción entre sistemas de conocimiento. Y además acá hay también, del momento que se construye sobre el manejo adaptativo, una promoción de lo que llamamos el aprendizaje, pero en este caso social, porque es el aprendizaje que opera entre un conjunto de actores, entre interacciones asociados a un mundo diverso de actores que tienen sistemas de conocimiento muy diferentes. Aquí Antonio hace una pregunta, ¿qué número de presentación es? Esta presentación, estos slides que estamos viendo ahora, corresponden al primer archivo en PDF que inicia el curso, Antonio, y que lo trajimos de vuelta al día de hoy porque nos permite justamente recapitular toda una serie de aspectos claves que hemos estado analizando las clases pasadas. ¿Qué tiene que ver con el primer archivo? ¿Qué viene después en esta evolución en el tiempo? Lo que viene en el tiempo es lo que luego ustedes van a encontrar con los rótulos de gobernanza adaptativa o gobernanza experimental. ¿De qué se trata esto? Esto se trata fundamentalmente de cómo, desde el punto de vista de la arquitectura institucional, ¿no es cierto?, nosotros podemos contemplar estos nuevos paradigmas. Estos nuevos paradigmas son fundamentalmente el manejo integrado, el manejo adaptativo, o el co-manejo, la coproducción. Obviamente hay determinados arreglos institucionales donde este tipo de nuevos paradigmas pueden funcionar de una manera más adecuada. Aquí, en el ámbito de la ciencia política, generalmente lo van a encontrar con el rótulo de gobernanza experimental. Si ustedes entran por los marcos de sistemas sociocológicos o el manejo de servicios ecosistémicos, lo van a encontrar con el rótulo de gobernanza adaptativa. Pero, en definitiva, son diferentes rótulos para un mismo marco teórico. Aquí, esto es un elemento muy interesante, con mucho, en este momento, con mucha producción científica a partir del año 2005, o sea, es algo bastante reciente. Pero acá, por ejemplo, un capítulo que es fundamental es justamente la creación de lo que se nominan estructuras puentes. ¿Qué quiere decir esto de estructuras puentes? Significa crear espacios, ¿no es cierto?, donde realmente se pueda poner en marcha estas novedades o superaciones que nos traen cada nuevo paradigma comentado. Es decir, la superación de la fragmentación, poder tener capacidad o promover capacidad de aprendizaje, o redundancia entre los actores. Un ejemplo de estructura puente, por ejemplo, lo vemos ya en el manejo integrado, o las comisiones de cuenca, ¿no? Pero existen otra infinidad de estructuras puentes que básicamente tratan de, digamos, cómo superar muchas veces lo que, la propia fragmentación del Estado, ¿no? Cómo articular los grandes áreas, los grandes ministerios, cómo articulamos los diferentes niveles de gobierno, los nacionales, los departamentales o municipales, o en otros países, los niveles federales, con los niveles estaduales, ¿no es cierto? Y ese también, como van a ver, es un marco de mucho desarrollo dentro de este gran capítulo de gobernanza adaptativa y gobernanza experimental, que es el diseño institucional y el rol que tienen estas estructuras puentes, y sobre todo cómo le podemos crear o promover cierta capacidad de flexibilidad a estructuras que de por sí son muy rígidas, muy inflexibles, y con mucha limitación para adaptarse a cambios muy bruscos. Esta traje, entonces, de nuevo a estos dos slides que comentábamos al inicio del curso, en la presentación, porque nos resume muy bien los principales aportes que hemos visto, sobre todo en la clase del viernes y parte del martes. Así que estaríamos cerrando esta sucesión en el tiempo de los principales paradigmas de gestión de estos sistemas sociocológicos. Así que, si les parece bien, vamos a abrir un espacio de preguntas y consultas, por si quedan dudas, quieren profundizar sobre algún aspecto de interés, y a partir de ahí seguimos con los siguientes puntos del módulo 4. Adelante. Preguntas o dudas. Algo que les quería comentar, muchachos, tiene que ver con dos preguntas que ustedes justamente indicaron en la clase del viernes. Hubo una pregunta, varias preguntas de Luis Luján, referidos a las capacidades o las limitaciones del manejo integrado, y hubo otra pregunta, no me acuerdo quién de ustedes la formuló, que hacía referencia a las capacidades o limitaciones de algunas herramientas de gestión ambiental. Bueno, ahí, un aspecto importante es que tenemos que separar, digamos, estos paradigmas teóricos de lo que efectivamente termina sucediendo en la realidad. Creo que en la clase pasada poníamos el ejemplo del caso de Brasil, que si ustedes tienen la posibilidad de investigar toda la literatura, que es bastante extensa, que analiza, por ejemplo, la gran crisis en el suministro de agua potable de la ciudad de San Pablo entre los años 2010 y 2011, se van a encontrar con algunas sorpresas en el sentido de que, bueno, desde el punto de vista jurídico, normativo, el arribo del manejo integrado se produce muy tempranamente en Brasil, a principios de los años 90, y sin embargo, al analizar esa crisis, lo que pueden determinar así, con meridiana claridad, es que la dinámica de ese sistema estaba muy alejado del manejo integrado, estaba totalmente parado en el comando control, con una fragmentación tremenda y sobre todo con el predominio de ciertos intereses en la gestión del agua. Entonces, ahí tenemos que ser cuidadosos en el sentido de que a veces perdemos referencia, bueno, qué es lo que falla. Si falla el marco conceptual o falla la aplicación de esa estrategia, lo mismo sucede con la pregunta que hacían con respecto a las potencialidades o limitaciones de una herramienta como la evaluación de impacto ambiental o las evaluaciones estratégicas. Son marcos, son alternativas, herramientas muy potentes, pero obviamente mal aplicadas, digamos, pueden ser muy perversas y contraproducentes, ¿no? Esto, para usar una analogía simple, muchachos, es como construir un cuchillo, ¿no? Lo podés usar de una forma muy saludable para cocinar, comer, etcétera, o lo podés usar de una forma extremadamente negativa, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿el problema es el cuchillo o es las personas que están usando esa herramienta, no? En muchos de estos casos ocurre lo mismo, ¿no? A veces vos te encontrás con marcos normativos, incluso plasmados en la Constitución, donde aparecen todos estos términos, manejo integrado, adaptativo, promoción del aprendizaje, y después, en realidad, cuando analizás la dinámica del trabajo, estás muy alejado de los principios fundamentales que sostienen cada uno de estos paradigmas. Pero adelante, los dejo con preguntas y observaciones. Anímense. Yo tengo una duda y, bueno, comentarios también, por parte de una reunión que tuvimos otro día con el PERI acá en la región, y les comenté un poco el comando control y por qué quieren instalar una serie de reglamentos para lo que son los feedlots aquí, ¿no? Y les comentaba que tendría que ser, porque lo quieren implementar como reglamentos, prohibiciones, y les digo que tendría que ser un método como el manejo integrativo, o ver las posibilidades, ¿no? Y también, por otra parte, un comentario que hacía, bueno, pero el feedlot no estaba en Uruguay, pero también, si vamos a lo histórico, nosotros como seres humanos no estábamos aquí tampoco. ¿Cómo que sacar ese pensamiento, comando control, de prohibir no dejar hacer esto, en la sociedad y también a veces, muchas veces, grupos que son especializados en cierta área, como la ecología, pero el mecanismo de pensamiento sigue siempre por el comando control, prohibiendo, poniendo reglas, como que no, es muy difícil generar el cambio. Bueno, ese es un buen ejemplo. A ver, una de las características que tú mencionabas del comando control es totalmente acertada, es decir, el comando control fundamentalmente funciona en un esquema de regulaciones, ¿no es cierto?, de penalizaciones, va siempre por estrategias coercitivas, ¿no es cierto?, en el comando control brilla por su ausencia en los mecanismos de incentivo, de estímulo. Ahora, cuando, en el caso de Uruguay es muy interesante, ¿no?, digamos, la llegada de estos métodos de producción ganadera, que son relativamente nuevos, que tienen que ver con un sistema mucho más intensivo de producción, de confinamiento de los animales, sea el filot u otras variantes. Ahí, digamos, es un tema muy interesante porque tiene un aspecto que se vincula con el desarrollo del Uruguay, en el sentido de, bueno, es realmente una alternativa adecuada para el Uruguay o, desde el punto de vista ganadero, el Uruguay debería estar recorriendo otras alternativas donde tiene ventajas comparativas que no tienen otros países, ¿no?, pero ese es un capítulo del tema. Pero si tú te vas directamente a una toma de decisión que, por ejemplo, involucra a el Ministerio de Medio Ambiente, es, bueno, estas actividades de confinamiento de animales y producción mucho más intensiva con un subsidio total de forraje, agua, granos, etcétera, lo puedo ubicar en cualquier parte del territorio, puedo colocarlo en una cuenca que se destina al suministro de agua potable. Justamente eso es lo que también es una dimensión concreta de la gestión y que justamente, por ejemplo, la emergencia del manejo integrado es lo que comienza a lidiar. Bueno, tenemos todas estas decisiones, hay que tomarlas de forma conjunta. Es decir, de nada sirve en una cuenca, si yo por un lado estoy tratando, imagínate, de restaurar los bordes de vegetación ribereña, lo que nosotros llamamos monte indígena, y por otro lado la parte más alta de la cuenca con centro field-dodge, ¿no? Es decir, hay actividades en el espacio que se conectan, ¿no es cierto?, y que algunas son compatibles y otras no son compatibles. Por eso ese primer hito de superación de la fragmentación en el análisis y toma de decisión es fundamental y es uno de los grandes problemas que nos ha pasado y nos sigue pasando, y sobre todo eso es clave en un ámbito, digamos, de la gestión ambiental, es el ordenamiento territorial, ¿no? Porque justamente los ecosistemas, los sistemas productivos, las reservas de agua, todo el conjunto de bienes y servicios no están desconectados en el paisaje, están conectados y son mutuamente dependientes unos del otro, y no es posible gestionarlos de forma separada. ¿Algún otro comentario o pregunta? Adelante. Muy bien, si les parece, vamos a continuar con la clase, con los siguientes slides, pero cuando quieran interrumpir, adelante. En este mismo archivo, ya en el slide que tiene por número 37, entramos en otro componente fundamental, que es lo que podemos denominar las escalas y las discordancias de escalas entre los subsistemas que conforman un sistema sociocológico. En el día de hoy vamos a estar viendo este tema y vamos a estar viendo el punto 3, de cuáles son justamente algunas alternativas o marcos que muchas veces orientan en nuestra gestión de los sistemas sociocológicos, como en la reducción de la vulnerabilidad, el incremento de la capacidad de adaptación y resiliencia, o la promocion de la transformación. Bueno, vamos a ver en términos concretos qué significa esto y cuáles son los supuestos y en qué se va. Pero ahora vamos a entrar al tema de escalas y discordancia de escalas entre los ecosistemas. Un aspecto que, bueno, ya ustedes lo tienen totalmente incorporado, una de las grandes dificultades que justamente nosotros tenemos en los sistemas sociocológicos es la multiplicidad de escalas que tenemos que manejar. La pregunta que hacían hace un minuto sobre la instalación de los field-off puede representar un buen ejemplo de esta dificultad, ¿no es cierto? Estos sistemas complejos, como mencionan este diapositivo, muchas veces están conformados por distintos componentes subsistemas que están anidados en uno mayor. Y en el caso, por ejemplo, de la gestión de los recursos acuáticos, pues esto es el principal desafío a enfrentar, ¿no? Dado que el funcionamiento depende en definitiva de todo lo que ocurre en una cuenca de drenaje, qué tan próximo, qué tan alejado esté, de qué magnitud es esa alteración, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se nos plantea grandes desafíos porque a veces el análisis de un emprendimiento muy acotado en su expresión espacial o territorial puede darnos una, digamos, puede darnos un resultado, pero si eso lo miramos desde otra perspectiva, desde otra escala, nos da un resultado muy distinto. Esto mismo sucede, muchachos, cuando, por ejemplo, estamos analizando una cantidad de iniciativas que se nos presentan en la costa, ¿no es cierto? Y bueno, si nosotros analizamos uno a uno, el panorama o el resultado o las medidas aconsejadas son una, pero si uno lo está mirando, bueno, ese emprendimiento en el contexto del conjunto de los emprendimientos que están alrededor, empiezan a aparecer otros efectos que muchas veces denominamos acumulativos y la evaluación puede cambiar sustancialmente. Lo que es importante y aparece claramente en este diapositivo es que existen, si nosotros nos vamos, nos concentramos solamente en el, en uno de los subsistemas como son los ecosistemas o los sistemas naturales y ahí, fíjense, podemos tener diferentes niveles y niveles a nivel poblacional de un único tipo de ecosistema como puede ser un humedal o pasamos a niveles más complejos como es el de, el de paisaje o vamos a un nivel de biófera o global, obviamente cada uno de estos niveles tiene sus, tiene ejemplos de servicios ecosistémicos que pueden ser analizados adecuadamente a cada una de las escalas, ¿no? Y ahí se indican varios ejemplos y esto es un elemento que puede parecer muy trivial de, de perogrullo, pero muchas veces aquí empieza a aparecer problemas en la gestión que estamos analizando, pretendemos gestionar determinados servicios ecosistémicos y no lo estamos haciendo a la escala adecuada, ¿ah? y esta, esta tablita me gusta mucho porque además nos está indicando algunos aspectos centrales, bueno, qué tan fácil es de cuantificar, quiénes son los beneficiarios de esos servicios, cuál es la importancia que le tiene esto en términos de las economías locales o del soporte de la vida a nivel del planeta, y esta última columna que es, bueno, cuál es la percepción que pueden tener las sociedades de los beneficios, ¿no? Y esta es una tabla que se las recomiendo, vuelvan repetidamente cada vez que estén trabajando sobre su caso, su ensayo, porque aquí justamente les permite visualizar aspectos que no solo condicionan su recorte de la realidad, su abordaje, sino que muchas veces nos cuestiona nuestras aproximaciones, si las escalas que elegimos son las adecuadas o no son las adecuadas, ¿ah? Este es un concepto que ya, esto tiene que ver con el tiempo, no solo es un problema de complejidad en la escala espacial, es un problema también de gran complejidad en la escala temporal y sobre todo en muchos procesos, tener claro las trayectorias históricas, ¿no es cierto? Esto en todos los casos de cambios de régimen termina siendo realmente muy importante y decisivo. entender la acumulación de intervenciones, cosas más simples como, bueno, cuánto de esto está alterado por la acción del hombre y cuánto de esto podemos considerarlo más prístino, ¿no? Otro aspecto importante es que, como muy bien subraya este diapositivo, este tipo de sistemas complejos como son los sistemas sociocológicos, son siempre analizados y manejados simultáneamente a diferentes escalas. Y lo que es importante es que, cuando nosotros analizamos determinados objetivos, estrategias o herramientas, si nosotros construimos sobre estos tres grandes áreas de los sistemas sociocológicos, que es la ecología, la economía y la sociedad, ¿ah? Hay objetivos que obviamente son absolutamente transversales a esos dominios, como son los desafíos de sostenibilidad, ¿no es cierto? Hay estrategias que también pueden ser absolutamente transversales, como es el manejo de los ciclos de vida, de los sistemas de producción o distintos productos, pero que después cuando vamos a herramientas más específicas, como es las evaluaciones de los ciclos de vida o los análisis costos-beneficios, ya empiezan a ser aportes más específicos de cada uno de estos dominios. Alejandra plantea, quiero hacerte una pregunta. Adelante, Alejandra. Hola, buen día a todos. No estaba pensando un poco que nosotros usamos mucho el paisaje, bueno, la gestión del paisaje a través del enfoque paisaje, y que implica, bueno, tener todas las capas, las dimensiones del paisaje integradas, y algunas metodologías hacen especial hincapié, bueno, en la definición de las unidades, y luego trazar como objetivos de calidad paisajística, que son consensuados a nivel territorial con las comunidades de la unidad de paisaje involucrada en gestión, digamos. Y ahí se tratan, bueno, todos los temas de ese paisaje, ¿no? Desde lo más social, económico, etólico, o sea, de todas las diversas dimensiones, al tratarte como esas metas que vos querés llegar. Y bueno, nosotros, ahí en el taller de diseño, exploramos algunos autores que básicamente son, estamos como muy alineados con el observatorio de paisaje de Cataluña, que, bueno, que gestiona su territorio a través de la legislación sobre paisaje, que es una escala que te permite algunos lineamientos generales y tener cuidado como a una escala más grande que un ecosistema puntual. A veces, cuando vos nombrás todo esto, yo todavía no he podido cruzar esos autores que vos mencionás con los autores que mencionan ellos. Quería saber si vos habías investigado algo de eso. Mira, gracias por la pregunta, Alejandra, el trabajar a nivel de una escala de paisaje es realmente un desafío muy grande y que tiene muchos paralelismos y puntos de contacto cuando uno está trabajando a nivel de una cuenca hidrográfica. Creo que ustedes muchas veces utilizan un término de cuencas visuales, ¿no es cierto? Ese, obviamente, es un gran desafío y que comparte muchos de los problemas y alternativas superadoras que tú puedes encontrar en el manejo integrado. Pero yo creo que en lo que es justamente todo el campo de trabajar en escala de paisaje con cuencas virtuales o cuando vos entras en el ámbito del ordenamiento territorial, creo que un salto gigantesco ha ocurrido justamente a partir del arribo de lo que hoy denominamos el mapeo y evaluación de servicios ecosistémicos, ¿no? Muchas veces en el análisis nos perdemos como muchas veces ha ocurrido en el propio curso exclusivamente en algunas limitaciones de los sistemas de valoración económica adjudicándole un formato de funcionamiento exclusivamente a través de la monetización el valor monetario de los servicios ecosistémicos cuando los esquemas de valoración económica son múltiples. Pero más allá de ese aspecto, el mapeo y la interacción en el espacio de los servicios ecosistémicos es un avance enorme y que yo creo que es absolutamente complementario a lo que viene más desde el área del diseño del paisaje porque, digamos, al combinar esas dos aproximaciones vos estás combinando estrategias y atributos más desde el dominio de la estética, desde lo que es el dominio del patrimonio cultural y lo integrás con dominios que son más funcionales. Es decir, bueno, estas unidades, más allá del valor paisajístico que tiene, del valor estético, tienen una serie de interacciones funcionales que los hace enteramente interdependientes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos navegando en estos momentos, ¿no? No significa que sean marcos excluyentes o que uno se tiene que embanderar con un marco o con el otro. Yo creo que lo que está ocurriendo es que hay una emergencia de diferentes marcos que van tratando de abordar grandes desafíos pero que son absolutamente complementarios y el gran desafío es justamente, bueno, ¿cómo yo puedo integrar estos marcos en ámbitos como en el que tú trabajas, Alejandra, de diseño del paisaje? A mí me resulta muy interesante. No sé si se escucha. Perfecto. Me resulta interesante esa experiencia. Estas son equipos, por ejemplo, el Observatorio Este de Paisaje de Cataluña son equipos enormes, interdisciplinarios, y más gente, ¿no? O sea, son trabajos muy grandes, yo qué sé, como podría haber sido el relevamiento con EAD, que trabajó muchísima gente en hacer una cuestión así, gente de distintas disciplinas y tomando distintas dimensiones en cuenta, ¿no? Y lo que más me resulta como interesantísimo es cómo ellos comparten con lo que llaman actores de paisaje, que son como los involucrados en ese paisaje, determinando ideas consensuadas de cosas, ¿no? Y después proyectándose, o por lo menos compartiendo las proyecciones y viéndose las caras. Entonces eso me parece como esos ámbitos de discusión, por más de que a veces sean contradictorias o no estén en una misma dirección, esas proyecciones, de última las personas se están expresando y están viendo hacia dónde quieren ir en ese territorio, ¿no? Entonces me parece que de última son espacios de diálogo y de construcción colectiva de los bienes, más allá de que pueda haber discrepancias. Entonces son experiencias como interesantes desde ese lugar. Ese punto que está... Alejandra, ese punto que estás tocando ahora es central, porque obviamente en los minutos anteriores estábamos hablando fundamentalmente de las bases conceptuales y técnicas de cómo trabajar, pero a eso se agrega lo que tú pones ahora sobre la mesa y es, bueno, más allá de esas bases técnicas, conceptuales, de cómo yo trabajo a una escala de paisaje o ordeno al territorio, yo tengo que establecer ciertos consensos, construir una visión común, una estrategia común, y eso se hace con las personas que viven en el territorio. Y ahí viene un segundo gran desafío y es cómo hacemos esa construcción. A veces caemos en una ilusión de que la superación del problema es exclusivamente una construcción técnica y de conocimiento, nada más alejado de eso, digamos, eso es un aporte fundamental, ¿no es cierto? Pero luego viene la construcción con todos los actores, con el ámbito político, con las organizaciones civiles, etcétera, y ahí entran otros sistemas de conocimiento, otros intereses, y toda esa generación, toda esa base técnica y conceptual tiene que dialogar y también tiene que ser comprendida, ¿no? Porque ahí aparece también otra gran dificultad, que muchas veces este conocimiento sobre bases más técnicas, como puede ser todo lo que hoy llamamos mapeo y valoración de servicios ecosistémicos, para muchos actores termina siendo algo absolutamente alejado o incomprensible, ¿no? Muchas gracias Alejandra por tus comentarios. Voy a Rafael Paredes. Rafael me surge, perdón, Rafael dice Néstor, me surge una pregunta. ¿Es posible territorializar, sonificar un sistema sociocológico utilizando técnica de teletección, sistema de información geográfica? Sí, totalmente, Rafael. De hecho, dentro de esta área que llamamos hoy día mapeo y valoración de servicios ecosistémicos, justamente uno de los objetivos centrales es identificar unidades en el paisaje que de repente comparten ciertas características, sean naturales o productivas, cómo articular los distintos componentes de ese paisaje para asegurar un suministro de un conjunto lo más diverso posible de servicios ecosistémicos, etcétera. Ahí, como ustedes ya se imaginarán, es donde tal vez tenemos los mayores avances en este momento en conocimiento, de hecho, ya tenemos journals, revistas científicas que están de muy reciente aparición, que están enfocadas exclusivamente en esta temática y que dependen del extraordinario desarrollo en el campo de la detección, pero también en el campo de la matemática, de lo que llamamos el aprendizaje automático, etcétera. Muchas gracias Rafael, un buen comentario. Lucía Bergós, en algún momento leí un artículo en ese sentido, Rafael, creo que era este. Sí, ahí, bueno, hay una infinidad de artículos y grupos, además del que nombraba Alejandra, en estos momentos hay un grupo también en España con un nivel de desarrollo extraordinario, que una parte está en la Universidad de Cantabria y otra parte está en el País Vasco, están separados 100 kilómetros, pero justamente el del País Vasco es un grupo fundamentalmente que viene del área económica y en el caso de la Universidad de Cantabria es todo un grupo que se ha construido fundamentalmente con gente que viene del campo de la ecología y la teledetección, pero es muy interesante ese grupo que han formado. Yo voy a tratar de identificarles los principales sitios web que les va a permitir explorar el perfil que tienen estos grupos y las principales líneas de contribución. Muchas gracias por los aportes. Continúo despacito por la clase. Entramos de lleno en esto que en el campo de los sistemas socioecológicos ustedes pueden encontrar con este rótulo de discordancia de escalas en los sistemas socioecológicos y aquí aparecen dos autores los CUMIN que busquen los bueno, como siempre les digo todos estos artículos de College and Society son libres así que buscan esa referencia y bajan el PDF de forma inmediata pero después busquen más contribuciones de CUMIN porque es muy interesante la labor de estos autores justamente en el campo de la gestión de los sistemas sociológicos pero particularmente en este campo que se conoce con el nombre de discordancias de escalas ¿ya? Cuatro aspectos fundamentales vamos a estar analizando en los próximos minutos que tienen que ver con estas preguntas ¿qué entendemos por discordancias de escalas? ¿cómo se generan estas discordancias? ¿cuáles son las consecuencias de las discordancias y qué estrategias podemos utilizar para superarlas? lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿qué entendemos por el concepto de escala cuando estamos en el dominio de las ciencias naturales y cuando estamos en el dominio de las humanidades ¿ya? o de la sociología ¿ya? cuando estamos en ecología la escala se está refiriendo a dimensiones que son espaciales y temporales tanto de patrones como de procesos en las escalas geológicas que también muchas veces se denominan escalas geográficas hay dos atributos que son centrales uno es el grano y el otro es la extensión la extensión habla del área total que cubre la escala tomemos como referencia una imagen satelital la extensión tiene que ver con justamente el área que está cubriendo esa imagen y otro aspecto que aparece siempre es la fecha el momento y el grano nos está indicando cuál es la resolución de las observaciones es decir me permite distinguir píxeles de 30 por 30 metros de 100 metros por 100 metros o la escala que sea ¿ya? eso se refiere a grano ¿ya? uno es la cobertura total de esa imagen en área y otro es el grano esas son las escalas desde el punto de vista digamos desde la perspectiva del sistema natural pero cuando estamos hablando de los ecosistemas aparece otro concepto que muchas veces para aquellos que vienen del ámbito de las ciencias sociales o las humanidades puede generar problema que es los niveles de organización ¿ya? cuando en un sistema natural estamos hablando de población de comunidades o de ecosistemas estamos hablando de niveles de organización diferentes ¿ya? y no lo tenemos que confundir ni con extensión ni con grano ¿ya? perdón la marcha atrás ahora cuando estamos hablando de escalas sociales lo que estamos hablando son en definitiva de representaciones sociales de por ejemplo un sistema de gobernanza que va desde el individuo hasta las diferentes organizaciones que tenemos en ese sistema de gobernanza y organizaciones pueden ser estructuras del ámbito público organizaciones de la sociedad civil corporaciones etcétera pero además en esta escala también intervienen digamos las interacciones entre esas instituciones que tiene que ver con reglas leyes políticas normas formales e informales ¿ya? que justamente en definitiva es el sistema de gobernanza que nos está condicionando el acceso a esos recursos y las pautas de cuidado y gestión de los mismos que se van a dar en un espacio y en un tiempo determinado ¿no? y lo interesante es que cuando nosotros trabajamos en sistemas socioecológicos esas interacciones entre digamos el subsistema natural y los subsistemas humanos en su sentido más amplio incluyendo los aspectos culturales y religiosos tenemos que darnos cuenta que esas interacciones ocurren a múltiples niveles ocurren a nivel individual ocurren a nivel de organizaciones de corporaciones o pueden ocurrir a un nivel de estado o región o incluso en el ámbito de la gobernanza global entonces acá se nos presentan grandes desafíos que tiene que ver cómo se articulan las diferentes escalas espaciales y temporales de los dos subsistemas del sistema natural y del sistema humano que los está gestionando y eso es muy importante porque a veces cuando nosotros estamos analizando determinados servicios como por ejemplo la producción de alimentos de fruta de un simple árbol ahí puede haber determinadas escalas espaciales muy adecuadas para analizar ese problema incluso la dinámica de patógenos la aplicación de pesticidas para su control etcétera pero cuando estamos analizando otro servicio ecosistémico como puede ser el control de inundaciones por humedales de repente la escala es absolutamente diferente al ejemplo anterior con esto el mensaje fundamental es que el análisis de la provisión de servicios ecosistémicos cada servicio tiene su escala más apropiada justamente el 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 análisis de este tipo de interacción y sobre todo el rol de las escalas digamos sociales en 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 lo que es la administración y cuidado de sistemas sociocológicos es hoy día un campo disciplinar que es lo que se denomina la ecología política y que se ponen en sus motores de búsqueda este rótulo lo ponen en inglés van a encontrar una cantidad de no sólo de journal científico revista científica sino una gran cantidad de libros es un área de mucha producción de conocimiento en este momento vamos a a la discordancia de escalas ya que aclaramos el panorama de escalas a que nos estamos refiriendo en cada dominio las discordancias de escalas pueden ser de tres tipos pueden ser discordancias espaciales temporales o funcionales no quiere decir que en un caso que nosotros estemos trabajando o analizado no sólo existen un sólo existen un único tipo de discordancias pueden ocurrir las tres a la vez o dos a la vez etcétera o en un momento determinado hay una discordancia y en otro momento aparece otro tipo de discordancia la discordancia espacial ocurre cuando la escala de manejo y los procesos ecológicos no se adecuan adecuadamente desde la perspectiva espacial tomando un esquema de justamente de ese artículo de discordancia de escala que les mencionaba hace unos minutos aparece estos diagramas donde justamente en el eje de las X ustedes tienen el proceso ecológico digamos o el proceso natural que están analizando se opera en una escala pequeña o opera en una escala muy grande y a su vez ¿qué pasa con digamos el sistema de gestión de ese proceso? ¿sí? es un es una entidad una división un ministerio que digamos opera sobre una escala pequeña o está operando en una escala amplia ¿sí? y acá nos aparecen diferentes alternativas los verdes nos están indicando bueno acá existe concordancia de escalas en cambio en los rojos nos está indicando aquí hay discordancia de escalas y nos indica en rojo y con algunas patologías bien marcadas pongamos algunos ejemplos para digamos vincularlo directamente esta discordancia de tipo espacial hay un ejemplo muy lindo del Uruguay ¿no? que es el Uruguay saben que es muy reconocido afuera por muchos temas el fútbol una cantidad de avances políticos y sociales y bueno hay una multiplicidad de cosas pero en el en el campo de los sistemas sociológicos también se conoce mucho por la gestión del suelo en el Uruguay ¿no? el Uruguay tuvo desarrolló muy tempranamente una cartografía de suelo y desarrolló creo que en la intervención anterior alguien mencionó el desarrollo del CONIAT el CONIAT es un sistema que evalúa la productividad de la tierra y por tanto el sistema de pago de impuestos de la tierra perdón el paréntesis que voy a hacer ahora pero el desarrollo del CONIAT estamos hablando principios de los años 70 es un caso súper interesante porque ahí ustedes tienen un ejemplo de interacción entre sistemas de conocimiento y construcción verdaderamente transdisciplinaria les voy a explicar por qué el CONIAT se promulga si no recuerdo mal en el año 74 y 1974 desde muchos años antes se estaba trabajando activamente en el mapeo de suelo básicamente lo que se procuró un desafío muy avanzado para su época era contar con una cartografía muy detallada del suelo cuál era el objetivo central que estaba detrás de esto había un objetivo central político muy claro que era bueno vamos a desarrollar un sistema de tributación del suelo que tenga dos objetivos ese sistema de tributación tiene que estar acorde con la fertilidad del suelo es decir suelos más fértiles pagan más en relación a suelos pobres y después tenía otro objetivo muy importante que era vamos a penalizar las tierras improductivas es decir aquellas tierras que son muy fértiles y no se están usando vamos a crear un sistema de penalización bueno y eso fue un desafío increíble esta es una historia súper interesante pero bueno no me puedo extender con mucho gusto en otro espacio o interacción más adelante lo podemos hablar la cuestión es que se termina hacia el principio del 70 toda esta cartografía que se hace a nivel nacional se hace un relevamiento de todo el Uruguay se traen especialistas se mandan personas jóvenes al Uruguay a formarse en las tres grandes escuelas de suelo que había en ese momento Francia la Unión Soviética y Estados Unidos y bueno quedaba el paso más importante bueno tenemos el mapa y ahora cómo hacemos el correlato con la productividad y bueno y lo que se hace es se establece toda una serie de espacios de interacción con técnicos con referentes de las asociaciones de la asociatividad rural y también con notados productores que brindan información bueno mira este tipo de suelo en este lugar bueno que es el campo que yo estoy manejando o alquilo esto permite sostener tantos kilos de carne tantos kilos de lana etcétera está construido sobre esa base y fue muy interesante porque en definitiva se unió una información que llevó muchos años de construirse de cartografía ¿no es cierto? con una información también muy válida pero que digamos tenía cada productor cada técnico de conocimiento que tenía determinado suelo en determinado lugar sobre qué productividad y rendimientos tenía ese es un es un buen ejemplo de construcción transdisciplinar pero me salto muchos años después muchos de esos cuadros jóvenes que se formaron en esa época y se mandaban a distintos países y lugares obviamente formó parte de todos los ámbitos de estudio pero también de gestión de suelo y muchos años después desarrollaron lo que hoy en el Uruguay se denominan los planes de uso y manejo de suelo es decir cada productor acá tiene que presentar un plan de producción sea ganadera fundamentalmente está pensado para agricultura ¿da? es el primer paso que se dio bueno yo voy a hacer un régimen de cultivos y de rotaciones de este tipo y el plan se aprueba según la el potencial de erosión que tenga esa estrategia y se establecen diferentes recomendaciones coberturas en la transición coberturas verdes en las transiciones de otoño invierno etcétera etcétera ahí tienen un ejemplo muy interesante de un abordaje que se hace a nivel nacional ¿da? pero por ejemplo cuando estamos analizando problemas en una parte del territorio como ha sucedido en las en las principales cuencas de suministro de agua potable del Uruguay aparece una discordancia de escala ¿por qué? por varias razones uno porque el instrumento se desarrolló fundamentalmente el primer paso fue en la agricultura pero hay cuencas que esa no es la principal actividad sino que son otras entonces esa estrategia digamos no funcionó eso es una discordancia más bien funcional pero por ejemplo estos planes de uso y manejo de suelos a nivel nacional estableció un límite de tamaño de predio que tiene que ser mayor de 50 hectáreas para ser obligatorio la presentación de los planes de uso y manejo de suelos sin embargo te vas a una cuenca como el caso de Laguna del Sauce que está destinada al suministro de agua potable y claro son predios mucho más chiquitos y te queda la gran mayoría por fuera de esa reglamentación ahí tenés un ejemplo de discordancia de escalas es decir tenés un abordaje estamos aquí tenés un abordaje una estrategia que es muy buena pero que está pensado en el nivel nacional y cuando vos querés aplicarlo en una escala más pequeña en un nivel en una cuenca particular en una cuenca con un fin con la provisión de un servicio ecosistémico claramente priorizado por justamente el régimen de tenencia de tierra y el tamaño de los predios no te resulta adecuado eso es un típico ejemplo de discordancia espacial o muchas veces lo podés tener al revés desarrollás toda una estrategia para una cuenca determinada y cuando lo querés escalar hacia el nivel nacional si le haces una extrapolación simple no te funciona bueno Alejandra Calvete dice idéntico con el registro de bosques para forestar o las evaluaciones de impacto ambiental de la forestación y los límites que tiene que son de 100 hectáreas Eugenio acá hace un comentario eso parece mal la lógica de tener un martillo y pensar que todos son clavos no ha sido una herramienta concebida para ese fin a ver la herramienta a ver la herramienta los planes de uso y manejo de suelo es una herramienta que fue diseñada fundamentalmente para el control de la erosión del suelo lo cual es el primer problema a resolver cuando uno está hablando de manejo y conservación de suelo pero esa misma estrategia esa misma herramienta tiene algunos aspectos vinculados como por ejemplo en ese transporte de partículas y erosión también van por ejemplo nutrientes asociados entonces cuando uno por ejemplo está gestionando problemas de eutrofización también el control de la erosión es el primer capítulo que hay que abordar y luego empieza a analizar el transporte de los nutrientes en forma disuelta pero yo lo que rescato de los planes de uso y manejo de suelo es que es un formato de gestión sobre el cual se puede construir muchas otras cosas para buscar un paralelismo es como el sistema de trazabilidad de la producción de carne en el Uruguay que para aquellos que nos están escuchando que vienen de otros países el Uruguay tiene un sistema de trazabilidad de la producción de carne que sabemos exactamente en qué lugar se produjo cuál fue el régimen de alimentación qué qué problemas de patógenos o vacunas se le ha suministrado etcétera muchos acá en el Uruguay en Broman que sabemos más de la vaca que de las personas que en cierta medida es cierto ¿no? pero bueno sobre esa base se puede construir muchas cosas como por ejemplo algo que está siendo muy útil en este momento es realmente a requerimientos muy especializados de un tipo de carne por ejemplo basado exclusivamente en pastizal o que no haya recibido hormonas o etcétera hoy se sabe exactamente cuáles son esos esos animales pues tienen un sistema de caravana y registro etcétera esto como un ejemplo también como a veces determinados avances de gestión es como la base de la torta ¿no? después te permite construir nuevos pisos a ver en buen aporte este Lorenzo que él dice bueno en estos ejemplos que yo estaba indicando acá de los planes de uso de manejo de suelo si lo tomé como ejemplo para establecer alguna discordancia de escala Eugenio dice bueno pero esto es un ejemplo de comando control que puede servir de base para herramientas con otra concepción de manejo sí es totalmente cierto digamos los planes de uso y manejo de suelo digamos es una es una estrategia claramente de comando control pero que tuvo yo creo que una gran habilidad porque ustedes ya se imaginarán la resistencia ¿no? en aplicar estos planes de uso y manejo de suelo porque en definitiva está condicionando la libertad de decisión sobre tu propio predio sobre tu propia chacra o sobre tu propio campo donde ya no puedes hacer cualquier por ejemplo no puedes hacer soja tras soja ¿no? o muchas otras alternativas y hubo mucha resistencia en que varios sectores lo sintieron como una limitación a la libertad y la capacidad de decisión pero ahí hubo un trabajo muy interesante que también es algo que hay que rescatar todo el trabajo que se hizo previo estamos hablando de unos 4 o 5 años atrás o un poco más de justamente por un tiempo prolongado explicar las bases del sistema cuáles eran sus fortalezas sus debilidades y por qué el Uruguay debía ir en esa dirección ¿no? y antes de comenzar a aplicarlo de forma rigurosa hubo todo un proceso de formación de cuadros técnicos de explicación a los usuarios etcétera incluso hoy hay mucho debate en el Uruguay diciendo que efectivamente es una buena estrategia pero su capacidad real de controlor y fiscalización no es digamos no presenta todas las características que debería tener es decir mucha gente está diciendo bueno es una buena alternativa pero realmente que se cumpla claramente las sanciones o fallas que se detectan ¿no? pero bueno estos procesos son todas construcciones y tenemos que verlos siempre como justamente procesos vamos a las discordancias temporales las discordancias temporales es justamente cuando digamos la discordancia opera pero en una escala temporal y uno de los casos más emblemáticos es cuando digamos hay procesos que están ocurriendo en una escala relativamente acotada en el espacio y el ámbito de gestiones opera a nivel nacional y no tiene posibilidad de detección temprana de esos problemas ¿no? por ejemplo una de las cosas que ocurre en esta discordancia temporal ¿no? es por ejemplo cuando estamos traigamos un ejemplo de lo que hemos estado hablando es cuando por ejemplo no detectamos transformaciones del uso del suelo que son claves por ejemplo en una cuenca que se destina al suministro a agua potable ¿no? y se vincula por ejemplo a alguna de las preguntas anteriores vinculadas al ordenamiento territorial y los sistemas de intensivo de producción de carne ¿no? muchas veces los problemas los detectas cuando ya están instalados y no los detectaste de forma temprana cuando por ejemplo se estaba decidiendo si esa actividad se podría desarrollar en esa cuenca o no o si se iba a desarrollar tenía que ser sobre determinados recaudos o medidas de mitigación y no lo identificaste y bueno el problema ya lo ves cuando está instalado la discordancia temporal es una de las más frecuentes que tenemos en la gestión de los sistemas sociocológicos sobre todo muy vinculado a algo que hemos estado hablando en repetidas ocasiones que tiene que ver con las dinámicas no lineales y los cambios de régimen eso nos limita muy seriamente nuestra capacidad de gestión y sobre todo nuestra capacidad de anticiparnos a los problemas este hoy día esta es un área digamos donde tenemos mucho avance justamente de nuevo por esa enorme capacidad que nos está dando la teledetección y el desarrollo de los sistemas de información geográfico y herramientas matemáticas asociadas donde podemos tener una escala de observación en el espacio y podemos tener un seguimiento en el tiempo como no lo hemos tenido anteriormente citemos un ejemplo la capacidad de observación que nosotros tenemos en este momento de la deforestación en la cuenca amazónica es prácticamente en tiempo real nosotros prácticamente día a día sabemos cuántas áreas qué áreas se están quemando cuál es la tasa de de deforestación y compararla con los años anteriores etcétera este preguntas aquí si no paso a la siguiente discordancia adelante voy a Alejandra justamente en el caso anterior mencionaba quizás aquí lo que falla es la adaptabilidad de la herramienta te estaba refiriendo a los planes de uso y manejo de eso totalmente muchas veces y por eso lo traía como un ejemplo de discordancia espacial en algunas cuencas donde vos tenés predios más chicos de repente simplemente modificando el tamaño del predio al que le exigí los planes no tiene por qué ser 50 hectáreas a nivel nacional de repente es 50 hectáreas en una parte en una región del país y en otra o en otros territorios que de repente tenés servicios que son muy críticos y necesitan un análisis un nivel más detallado de análisis lo bajás ese ese umbral o como muchas veces sostienes si estás en una cuenca cuya principal función es el suministro agua potable capaz que lo tenés que exigir a todos los predios y ahí se te plantea algunos problemas que haces con los predios más chicos con ciertas escalas de producción donde ahí de repente puede ser un poco oneroso el el desarrollo de estos planes que requiere la asistencia técnica y demás pero totalmente de acuerdo la herramienta es válida atiende un problema central y sobre esa herramienta se pueden construir y ir mucho más cosas el tercer capítulo tiene que ver con las discordancias funcionales y tiene que ver cuando efectivamente no tenemos digamos una compatibilidad en en la gestión al no comprender el funcionamiento del sistema y eso nos lleva a grandes problemas como es la sobre explotación de los sistemas o el colapso en la provisión de servicios ecosistémicos claves y la disrupción de problemas sociales este también es una de las de las discordancias más comunes y más frecuentes que tienen que ver justamente con esa digamos ese conocimiento limitado que nosotros tenemos de procesos fundamentales y esto se vincula se vincula con por ejemplo elementos que estuvimos hablando previamente ¿no? en función de algunas preguntas que ustedes realizaron acá veo una una pregunta de Eugenio que dice en esto ¿cómo definiríamos la escala funcional? a ver vamos a explicarlo con el este ejemplo de acá de sobreexplotación de un sistema muchas veces cuando nosotros tenemos una estrategia que por ejemplo no contempla claramente la dinámica de un recurso vamos a un ejemplo lo más simple posible por ejemplo la dinámica de un recurso pesquero simplemente porque no tenemos muy claro aspectos básicos del ciclo de vida o de maduración o de maduración me refiero a momentos a que tallas comienzan a reproducirse etcétera eso te lleva a a a a a discordancias que son funcionales no en el ejemplo que te aparece aquí de sobreexplotación de un ecosistema muchas veces está que esto es un ejemplo acá de un ámbito vos estás gestionando algo que opera una escala muy pequeña y lo estás haciendo con un abordaje institucional o de gestión muy amplio o de muy gran escala imagínate que volviendo al ejemplo imaginémonos de manejo de los recursos pesqueros en el uruguay donde vos de repente podés estar gestionando como realmente se hace todas las estrategias de manejo de los recursos en el frente marítimo y en el río la plata y todos los espacios de coordinación que hay con argentina al respecto muchas veces lo que lo que ocurre es que digamos tenés un abordaje que opera en una escala temporal y espacial determinada pero con un enfoque del funcionamiento del sistema que no te resulta adecuado para por ejemplo asegurar la sostenibilidad de un recurso determinado y ahí lo que tenés es un un ejemplo claro de discordancia funcional no estás incluyendo en el en el proceso de gestión los los procesos adecuados obviamente esta pregunta es muy buena Eugenio porque las discordancias funcionales muchas veces tienen un correlato tienen tienen una parte que se está alimentando de discordancias espaciales y temporales y a veces digamos la raíz última de la discordancia funcional es justamente un un problema de discordancia espacial o temporal pero cuando estamos hablando de discordancias funcionales tiene que ver con justamente no contemplar procesos que son fundamentales te lo voy a ilustrar con un con otro ejemplo que tal vez sea resulte más claro por ejemplo cuando emergió todos estos problemas en el en los sistemas de suministro de agua en el Uruguay tanto en la cuenca del río Santa Lucía como después en el laguna del sauce o laguna del cisne en Canelones ahí había discordancia de todos tipos y colores pero había una discordancia que era funcional muy importante y es que tratamos de entender y gestionar el problema exclusivamente sobre un análisis de bueno cuáles son los usos de suelos actuales cuáles son los niveles de nutrientes en el agua lo cual es una estrategia un punto de partida esencial pero no teníamos en la estrategia bueno cuál es los procesos de acumulación de nutrientes que tenemos en estos cuerpos de agua es decir más allá de los usos de suelos actuales de la respuesta que tiene el sistema hay una trayectoria hay un proceso en el tiempo que te está generando una gran acumulación de nutrientes en alguno de estos sistemas es decir más allá de lo que te ha ingresado vos tenés una reserva interna dentro del sistema que también te está condicionando los niveles de nutrientes ahí tenés una discordancia funcional es decir en la gestión estás considerando muchos procesos pero no estás considerando no estabas considerando al inicio una clave del proceso que es bueno cuánto yo tengo almacenado y cuánto se intercambia entre ese stock almacenado y la columna de agua eso es una discordancia funcional típica si querés la podemos ver como una discordancia temporal muchos te pueden decir sí perfecto vos estabas analizando la realidad pero no tuviste en cuenta la trayectoria histórica que pasó en los últimos 30 o 40 años los problemas de erosión acumulación de nutrientes etcétera y en cierta medida es correcto por eso a veces la separación así en cajitas tan perfectas bueno esto es una discordancia espacial pura o temporal pura es de las más fáciles pero las funcionales son un poquito más complicadas porque tienen correlatos y tienen conexiones con las discordancias espaciales y temporales ahora estas discordancias gracias por todos los comentarios Eugenio las discordancias generan desafían nuestro diseño institucional nuestros sistemas de gobernanza ¿no es cierto? y muchas veces como ya ustedes se imaginarán los cambios en estos en la respuestas en la adaptación y superación de estas discordancias operan a través de crisis ¿no? y el motor principal de las crisis tiene que ver justamente con el colapso o la afectación de servicios ecosistémicos que entendemos que son claros ¿no? y eso es uno de los elementos más característicos si ustedes ven grandes cambios en los sistemas de gestión de gobernanza incluir nuevas estrategias etcétera están asociados a grandes cambios y crisis por ejemplo volviendo al caso de los planes de uso y manejo de suelos en el Uruguay los planes de uso y manejo de suelo en el Uruguay son una respuesta a una migración masiva de productores de Argentina hacia el litoral oeste del Uruguay y la gran mayoría de ellos era arrendatario vino con un paquete tecnológico y trató los primeros tiempos de hecho lo hizo es hacer cultivo de soja tras soja es decir sin rotaciones para recuperar para evitar la erosión de suelo en la transición invierno otoño invierno donde no se cultiva soja y el manejo también de la erosión y ciertos aspectos de fertilidad bueno es justamente la aplicación la llegada y la instrumentación de esa alternativa es generado por un cambio muy repentino que estuvo digamos catillado por un marco un cambio en el marco de tributación del campo en los periodos de Kirchner de Néstor Kirchner cuando nosotros estamos hablando de actividades como la deforestación o la forestación o servicios ecosistémicos que tienen que tienen con la regulación del clima la provisión de alimentos régimen de fuego pérdida de biodiversidad bueno actividades como lo que nos muestra esta foto ya nos plantean grandes desafíos porque obviamente ya la gestión que uno puede hacer predio a predio presenta una serie de limitaciones muy grandes y aquí ya hay que comenzar a trabajar en otras escalas espaciales cuencas o paisajes o regiones un aspecto fundamental es que la discordancia de escalas no es sencilla de identificar o diagnosticar y es aquí donde tenemos el primer gran desafío desde el punto de vista de la gestión de los sistemas sociocológicos no podemos superar aquello que no entendemos cabalmente cuál es la causalidad que está asociado y este es uno de los grandes desafíos que nos plantea este marco de las discordancias de escalas la discordancia de escalas como vamos a ver se puede originar de múltiples formas uno de los motores más importantes tiene que ver justamente con los cambios en los usos de la tierra y también tiene que ver con el crecimiento de la población humana y también con la con los cambios en los sistemas productivos y sin duda también con este patrón que ya se ha consolidado pero que no es tan lejano en el tiempo de esta mayor concentración de la población en el ambiente urbano y que cada vez esa tendencia se consolida y es cada vez más fuerte veamos ejemplos procesos sociales que generan discordancias por ejemplo cambios importantes en la obtención de recursos en los sistemas de producción de alimentos esto en el caso de América Latina es tal vez uno de los principales temas vinculados a las grandes transformaciones en el uso del suelo mediados por las demandas de alimentación y los cambios socioeconómicos que surgen en lugares muy distantes como China e India lo que estábamos hablando hace un minuto cambios en el tamaño poblacional y concentración en los centros urbanos otro aspecto importante es que también tenemos cambios enormes en los sistemas de gestión y en los sistemas de gobernanza ¿no es cierto? cambios también operan con otros desde otras perspectivas pero que dialogan con estas transformaciones como son la descentralización la participación la construcción de ámbitos de gobernanza global para el análisis de problemas globales como el cambio climático agujero de ozono o muchos de esos ejemplos que ustedes pueden poner sobre la mesa ¿no? Obviamente surgimiento de tecnologías de producción mucho de este problema que estamos intercambiando aquí de ejemplos en el Uruguay y problemas de eutrofización que tenemos es una es una en cierta medida es una consecuencia indirecta de algo que en principio es muy bueno que es la siembra directa y como mitiga los procesos de erosión y nos asegura la conservación de suelo pero si la fertilización lo hacemos al voleo y acumulando el fertilizante sobre la superficie bueno tenemos problemas por el escurrimiento hacia los sistemas acuátricos y obviamente los tremendos cambios en la infraestructura en el acceso de determinados recursos piensen nomás ustedes en el caso en los últimos 20 años como Estados Unidos pasa de tener serios problemas en la reserva de petróleo y gracias al fracking hoy tiene exactamente los mismos niveles de petróleo o superiores a los que tenía a finales de la década del 60 o sea cambios en este caso una única tecnología pero que cambia totalmente la dinámica de acceso y explotación de determinados recursos y otro aspecto importante es que que a veces no nos no nos percatamos es cómo está cambiando la valoración me refiero a la valoración humana de justamente de las interacciones entre la sociedad y la naturaleza esto es un cambio dramático es decir nuestros sistemas de valores que es lo que consideramos adecuado o no éticamente correcto o no está en continuo cambio y eso desafía totalmente nuestros no solo nuestras reglas formales e informales sino este nuestros propios sistemas de administración y gestión ¿ya? procesos ecológicos que generan discordancias bueno hay hay muchísimos y uno de los grandes problemas como les adelanta aquí estos diapositivos justamente los generamos a partir de la explotación de determinados recursos naturales determinados recursos de una forma muy particular bueno toda la explotación que hicimos de ballenas durante el siglo 19 y parte del siglo 20 más allá de afectar o incluso estar al borde en la extinción de muchas especies también nos permitió identificar bueno qué es lo que pasa cuando una especie la retiramos del sistema cómo se generan otros efectos que en principio no comprendíamos o no teníamos detectadas esas interacciones como por ejemplo efectos indirectos asociados a como algunos grandes predadores como son las orcas bueno tienen que pasar a utilizar otros recursos frente a la imposibilidad de estar predando sobre los ejemplares más pequeños o juveniles de ballenas y toda la presión sobre focas leones marinos que también eran objetos de explotación y que bueno como la gestión de la explotación que hacíamos hasta esos años en esa época perdón generaba estos estos grandes problemas perdón que me salté mal pasé la mano por adelante sobre encima de esta placa de maus y saltó hacia el final obviamente también hay muchos ejemplos que vimos en las clases anteriores que están vinculados a bueno predadores tope como las nutrias marinas y el efecto que tienen el consumo de erizos y como la presencia de erizos o su ausencia condiciona otros procesos clave este ha sido uno de los grandes problemas en la digamos y desafíos desde la perspectiva de la administración de los sistemas sociocológicos es decir bueno entender que cuando nosotros estamos haciendo uso de un determinado servicio o de un determinado recurso en realidad podemos estar afectando todo el funcionamiento del sistema e indirectamente estar afectando servicios que también no son vitales pero que no teníamos la menor idea que con esa explotación con ese manejo lo íbamos a terminar afectando saltemos a la resolución de las discordancias como les decía un gran desafío es entender la causalidad y en ese desafío hay un elemento que hay que tener en cuenta es que generalmente las discordancias son multicausales y además tenemos múltiples discordancias al mismo tiempo entonces distinguir esas múltiples discordancias pero además entender su causalidad es el gran desafío que nos digamos nos permite recorrer gran parte del camino ¿no es cierto? porque si no tenemos estos dos elementos claros es muy difícil definir una estrategia o una política superadora muchas veces justamente la superación de estas discordancias lo pueden ver en el capítulo por ejemplo de adaptación a la variabilidad climática actual o futura tiene que ver con la justamente la interacción entre los diferentes niveles de gobierno y cómo esos acuerdos en el sistema de gobernanza local llegan al de gobernanza global perdón llegan al nivel local cómo dialogan las estrategias nacionales con los niveles cifra nacionales estados departamentos o municipios o alcaldías ¿no? eso eso también es un campo justamente de mucha investigación en esta área y estos autores pueden encontrar en este momento varios aportes en la materia ¿no? pero lo que es claro es que en solo en este capítulo nosotros también siempre vamos a tener incertidumbres muy importantes y por eso es muy es clave tener de nuevo estrategias que sean adaptativas es decir bueno exploremos una alternativa hagamos un seguimiento y evaluamos a ver si esa estrategia efectivamente está resolviendo las discordancias que observamos yo muchas veces presento esta en un curso de posgrado que damos de agua y ciudad utilizo esta esta imagen y simplemente les pregunto a los estudiantes que vienen de dominios muy diferentes la arquitectura la ingeniería ciencias naturales etcétera les pregunto bueno que les transmite esta imagen y es muy interesante porque el dominio disciplinar que trae cada uno condiciona percepciones absolutamente diferentes absolutamente diferentes para muchos de las personas que le preguntamos en los cursos es una es una imagen realmente no solo muy agradable sino muy positiva en la que mencionan cómo dialogan los sistemas productivos con este curso de agua ¿no es cierto? y resulta totalmente contrastante si alguien viene del campo de las ciencias naturales porque lo primero que le llama la atención es bueno pero cuidado acá desconectamos el curso de agua de la planicia inundación esto ya no es un río ¿no? entonces cómo en definitiva hay percepciones que son absolutamente contrastantes y que tienen que ver con nuestro dominio disciplinar original y eso este elemento es fundamental cuando estamos analizando las discordancias de escalas tenemos en el conjunto de actores involucrados en el sistema de administración y cuidado percepciones que son radicalmente distintas y eso tenemos que tener la habilidad de ponerlo sobre la mesa y de hacerlos dialogar entre sí vamos hacia el último punto y después vamos a abrir un espacio de preguntas y consultas cuando muchas veces nosotros en los textos de administración de sistemas sociocológicos o cuando estamos analizando problemas como desafío de adaptación cambio climático o los problemas de erosión costera incremento del nivel del mar o los problemas de eutrofización o los problemas de desertificación por el mal uso de la tierra y impactos de la variabilidad en el régimen de transportación cualquiera sea el ejemplo que están analizando muchas veces ustedes se van a encontrar esta estrategia esta construcción de política pública tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad o incrementar la capacidad de adaptación y resiliencia o estamos parados en promover la transformación bueno veamos en detalle qué significa cada una de estas cosas y ahí volvemos de nuevo a este libro que hemos estado utilizando en varios momentos del curso acá ustedes van a encontrar en ese libro y en otros textos sobre todo cuando están son reflexiones desde el ámbito de la economía que se dice bueno tenemos que abandonar el formato Mickey Mouse ¿no? el formato Mickey Mouse significa les aclaro esto porque yo lo leí hace muchos años y cuando lo leí dije pero qué quiere decir esto Mickey Mouse lo que quiere decir es que la cara es el sistema económico y las orejas son las sociedades y la biósfera y lo que quiere decir esa analogía de abandonar el formato Mickey Mouse quiere decir justamente dejar que la biósfera y las sociedades funcionen como subsistemas totalmente dependientes de un gran sistema económico ¿no? les menciono esto porque detrás de esa simple frase hay una concepción muy importante que es justamente abandonar el formato Mickey Mouse y pasar hacia este formato donde la economía es una parte de la sociedad del desarrollo de la sociedad y a su vez estos están incluidos en un sistema de soporte de la vida que es la biósfera ¿no? entonces una primera aclaración de qué significa abandonar el formato Mickey Mouse ¿no? ahora esta es una tabla que es central muchachos y que la vamos a tener que analizar en detalle que tiene que ver con tres grandes formatos con que hemos gestionado los sistemas naturales o los sistemas socioecológicos asociados que tiene que ver la columna a la izquierda es lo que llamamos el manejo de recursos naturales lo podemos traducir de esa forma en la columna en medio es lo que podemos llamar el manejo ecosistémico y la tercero es algo que podemos llamar la administración y el cuidado basado en la resiliencia cada uno de estos rótulos le podemos encontrar distintas variantes probablemente los más el más consolidado o que tiene menos sinónimos es el manejo ecosistémico y el manejo de recursos naturales en inglés lo pueden encontrar bajo este rótulo antes de seguir por acá veo que hay una pregunta de Bruna yo tengo un esquema que explica eso del modelo Mickey Mouse adelante abrir el micrófono e indicar hola quería no sé cómo hago para compartir la pantalla si ya te ya te habilito Bruna para que lo puedas compartir perfecto ya te convertí en presentadora si vas a la parte inferior ahí donde tenés micro y cámara puedes activar la pantalla perfecto ahí la estamos viendo muy bien si tengo ese modelo es de un curso que tomé el año pasado de educación ambiental en la gestión ambiental y donde la profesora explicaba sobre el hecho llamada del mito de la sostenibilidad porque decía que el desarrollo sustentable que está en el medio es intentar el equilibrio entre social ambiental y económico pero al final siempre el económico gana entonces nos alejamos y vamos al modelo de Mickey Mouse que está en la izquierda y que la verdadera sustentabilidad de acuerdo con con ese libro de de política y gestión ambiental sería la ecología profunda que hay si el económico está dentro del social que está dentro del ambiental que está a la derecha excelente muy 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 bueno tu aporte bruna este muy muy claro desde el punto de vista gráfico también y muy interesante esta distinción entre lo que llamamos sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte o robusta muy buen aporte a ver tenemos otro un comentario de Alejandra Calvete dice no me queda claro la discordancia en la escala social por favor Alejandra explícame un poquito más tu pregunta para entenderla Alejandra no sé si nos estás escuchando me parece que debe haber tenido un problemita porque nos sigue intercambiando con el chat hola adelante ahora te escucho tú mostraste me quedó clara esa pregunta no que en el momento que dijiste que lo explicaste no me quedó clara y me quedó colgado esa pregunta que la imagen era una lucha entre dos niños y otra y un no me acuerdo bien lo que dijiste ahí en la parte esta de sistema en la parte social la discordancia a escala social me pasa un poco en mi tesis que estoy usando el enfoque tratando de aplicar el enfoque paisaje y he tomado cursos de diseño de investigación social como porque también tengo una parte muy fuerte con conocimientos tradicionales y otra parte que es de recursos entonces tengo que justamente encontrar un equilibrio entre lo ecológico y lo social en este curso de investigación social me hacían énfasis mucho en el recorte de la unidad humana la unidad de estudio humana y bueno me vienen cuestionando este tema de las escalas humanas y bueno estoy tratando como de profundizar en ese tema para acotar bien el tema de estudio y el objeto de estudio lo mismo con la escala temporal que como los míos son conocimientos tradicionales a veces se me complica un poco la escala temporal del estudio en relación a la pregunta que estás haciendo que se vincula obviamente a tu área de interés y que estás trabajando en el posgrado varios comentarios que creo que pueden ser muy útiles para el resto de tus compañeros en el tema que tú estás trabajando tenés un desafío muy grande que es tratar de establecer si es posible encontrar una una un objetivo o una visión común de ese territorio una vocación común de ese territorio y esa vocación común digamos se construye sobre una cantidad de motivaciones motivaciones que tienen que ver con aspectos económicos productivos pero también con otras motivaciones que es bueno en el verano me gusta irme a bañar en este arrocho y me gustaría que tuviera sombra y un montón de cosas entonces ahí hay un primer elemento que es central que es justamente identificar claramente esas motivaciones y a su vez luego es vincular esas aspiraciones o motivaciones con efectivamente si la conformación y los usos de suelo que se están haciendo actualmente son acordes con esos objetivos ¿no? eso es un desafío enorme y eso te permite entender las principales motivaciones y aspiraciones en relación a cómo estás manejando el territorio o estás ordenando el territorio y en definitiva cómo estás asegurando la provisión de esos servicios que en definitiva te condicionan todos esos aspectos del bienestar humano Ahí yendo directo a tu pregunta el tema es que hay que trabajar en múltiples escalas hay que trabajar a nivel individual y también hay que trabajar a nivel de la asociatividad ¿no es cierto? y también a nivel de los sistemas de gestión que tengas en el territorio ¿no? y ahí se te plantean múltiples alternativas según en qué territorio está qué nivel de gobernanza hay etcétera ¿no? entonces en un trabajo de ese tipo que me parece un buen ejemplo para ilustrarlo y analizarlo acá con todos los compañeros ya nos plantea un gran desafío ¿no? y es cómo yo vinculo las aspiraciones las motivaciones que tiene cada uno en ese territorio con el uso que se está haciendo o con la transformación que hay que realizar para alcanzar esas motivaciones miren nosotros una cosa algo que nos pasó en los últimos 20 años en el ámbito del paisajismo ha existido digamos todo una moda de instalar pequeños reservorios pequeños tajamares y bueno los tajamares continuamente se utrofizan se llenan de cianobacterias de plantas generan un montón de interferencias y bueno nos terminan llamando entonces una cosa que aprendimos con el tiempo es sentarnos con las personas y lo primero que le preguntamos es bueno ¿qué es lo que usted quiere de este ecosistema artificial? ¿qué quiere hacer? quiere bañarse quiere sentarse en la orilla quiere pescar ¿qué es lo que usted quiere hacer? porque sobre esa base se construye todo lo demás porque sobre esa base le decimos bueno si usted quiere hacer esto acá hay un par de cosas que son compatibles y otras cosas que son incompatibles con lo que usted quiere decir y ahí se construye todo pero es fundamental entender qué es lo que quiere hacer cada cada persona y esto no es un tema menor ¿viste? le pongo otro ejemplo muchas veces cuando nosotros nos hemos puesto a analizar en profundidad por qué en el sector de ganadería pastoril hemos tenido tantas dificultades en la implementación y la adopción de estrategias que son muy simples y hemos tratado de investigar hemos ido por el lado de la economía comportamental digamos hemos tratado de investigar en profundidad bueno cómo usted toma cómo estructura su proceso de toma de decisión y nos hemos encontrado que en la decisión se ponderan otra serie de factores que están muy alejados o mejor dicho no contemplamos en ninguna de las estrategias hay aspiraciones de qué es lo que yo quiero hacer a lo largo del día cómo quiero trabajar en la semana en qué momentos descansar cuánto descansar qué es lo que considero saludable o no que ninguna de esas cosas eran incluidas en la entre comillas racionalidad de la toma de decisión y es ahí donde tenemos los principales problemas y en el tema que tú planteas Alejandra es donde está la mayor dificultad si los integrantes de un territorio no logran acordar determinados aspectos fundamentales de qué es lo que tienen de ese territorio y hacia dónde ir qué es lo que pretenden conservar o tienen que transformar si realmente las dimensiones patrimoniales todos las identifican o no es ahí donde está el principal cuello botella algún comentario o pregunta muchachos vinculado a esto estamos escuchando ahí una una voz de fondo que creo que viene de la máquina de Alejandra muchachos les propongo lo siguiente porque ya son 12 menos 25 la clase que viene vamos a entrar ya en el análisis más político o desde la perspectiva de la ciencia política de los sistemas de gobernanza vamos a contar con la participación de una investigadora que es la actual directora del instituto de ciencia política de la facultad de ciencias sociales que es cristina suringer en función de eso quedan unos minutos más de desarrollo de esta clase les propongo lo siguiente yo voy a grabar estos minutos finales en un archivo separado les voy a pedir que lo voy a hacer en el correr del día de hoy lo vamos a subir a la plataforma en modo entonces les voy a pedir que por favor consultenlo antes del viernes y luego de la clase de cristina lo podemos analizar las preguntas y las dudas la idea con esta estrategia como ustedes comprenderán es no apartarnos demasiado de del cronograma y lo que vamos a estar haciendo para compensar es algunos elementos vamos bastante bien con el cronograma unos pequeños desfasajes pero creo que lo podemos solucionar de esta forma entonces bueno siguiendo aplicando un paradigma adaptativo vamos a explorar ese formato les parece así que les pido encarecidamente estén atentos traten de verlo en el correr del día de mañana este tramo final de la clase de hoy y seguimos avanzando nos encontramos el viernes trato trato me Gracias por ver el video.